¿Qué tal amigos? Bendiciones, bienvenidos a un video más en mi canal de San Estuardo, ahí espero que se encuentren ustedes bien, hoy nos encontramos con Catalina, ahora ya me encuentro en el hogar de Catalina. Digo, hola amigos, y ni siquiera me han visto, como no me habían enfocado, hola amigos. Gracias amigos, y pues ahí, me vinimos a ayudar aquí a hacer la limpieza Catalina, ya que pues, ella se quedó sola, su mamá salió, ¿verdad? Sí. Ella se llevó a la iglesia a limpiar. Hoy miércoles no vamos. Ah, hoy no, 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 entonces ella, ella sí fue a traer leña, ahorita a buscar leña, como, no sé si se habían enterado ustedes, amigos, que nosotros también tenemos una venta de tortilla, dijo, y a veces no se vende la tortilla, y estar comprando leña no tiene cuenta, pero ahora que está muy caro el maíz, entonces mi mamá se fue a traer leña, y por eso es de que, por ese motivo ella no está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero sí, un día de estos, Nelson, vamos a hacer un video ahí, con mi mamá, y me voy a hacer algo con ustedes. ¿Y cómo les va a traer leña, casa? Pues me va a tener que irse y hablar con tu mamá, para ver si ella me prestaba su bicicleta, porque, como, eso le trae leña, pues, en la cabeza, cuesta, si quiere que ella está ancianita, dijo, entonces, no sé si tu mamá me haría, por favor, de prestarme la bicicleta, porque, si no se la pediste, si ella te la presta. Ajá. Ajá. Te iba a decir a vos, pero como de trabajo estás muy ocupado también, y te agradezco por venirme a ayudar aquí, ¿verdad?, porque la verdad me quedé sola, y gracias por venir a ser mi compañía, no te preocupes, no. Aunque sea sola, la verdad, yo le voy a venir a hacer el canto aquí. Pero, curate. Oigan, pero todavía me está apurando, ¿eh? Que todavía falta el patio. ¿O sea que no, no tenés bicicleta, ¿verdad?, ¿estoy canto? No, Nelson, no tengo. Yo te quedé hace como, como 15 años. Yo compré una de mi bicicleta, porque yo me fui a trabajar, ¿verdad?, yo me ganaba más recetados, y entonces, compré una bicicleta, pero ya tiene tiempo, o sea, ya no, o sea, ya no tengo, pues, porque se me arruinó, ya no. Sí, las cosas se arruinan más, pero... Sí, se arruinan, y más que como uno las usa, pues, y ahí solo en ella anda, digo, cualquier hermandad hay una bicicleta. Sí, es cierto. Ajá. Es que no tengo. Sí. No tengo ni yo, ni los patos, eso es lo que es. Apenas hay para la comida, dejo yo. Sí, eso es cierto, pues. Y, pues, ustedes ya saben, amigos, que Catalina, pues, es madre soltera. Creo que alguien me preguntaba por Catalina, ¿va?, yo le dije que ella es madre soltera, de tres niños, y, pues, ella ahí lucha para sacar adelante a esos tres niños, ¿verdad?, porque, pues, ustedes creo que ya conocen a los tres niños, y ustedes también ya saben la historia más que todo, ¿verdad?, Catalina es una madre soltera, y, pues, sí, le cuesta a mí porque ella es padre y madre a la vez, y la verdad que yo, para mí, pues, mi respeto para todas las madres que, así como Catalina, han sido madre y padre a la vez, porque es un gran sacrificio que ellas hacen por, por traerle algo a sus hijos de alimento, y, pues, ahí, junto con su mamá, ella vende tortillas también, Catalina con su mamá, pues, venden tortillas, y van a traer leña, y realmente no, ellas se van caminando, yo incluso las he encontrado, cuando voy a traer a mi mamá, incluso también les he dado jalón en la moto, ¿verdad?, ahí nos venimos los tres apretaditos, pero ahí nos venimos y despacio también, que mi mamá se pone nerviosa, ¿verdad?, porque es peligroso, y, pues, ellas caminan todos los días a ir a buscar leña, y la verdad que es cansado, y traer la leña, más que todo, en la cabeza, o todo, desde donde vive mi abuela, que realmente es bastante, bastante, pues, cansado, ¿verdad? y, pues, no sé, ahí qué más quiere decir Catalina, o qué le quisiera decir, porque entre veces, pues, entre veces a Catalina le da como un poco de pena, pero yo le digo a ella que, pues, que no tenga pena, que hable, que, pues, también ustedes son nuestra familia, y, y, tal vez también ustedes necesitan saber cómo estamos nosotros, o cómo pasamos, que a pesar de, ustedes han visto a Catalina que ella siempre se mantiene bien activa, bien sonriente en los videos que, pues, que ha estado saliendo conmigo, ella me ha estado apoyando también, bastante, realmente, y, pues, ella ha brindado su tiempo en estar acá, y también por el amor al prójimo, que ella, pues, obviamente, por eso me ayuda, porque ella también tiene un amor al prójimo, porque hemos ido a ayudar a, en caso de don Ramiro, que, pues, Catalina se ha ido casi todo el día allá conmigo, y que tuvimos que, que acarrear el blog, que es lo que llevaron, y, pues, ¿verdad Catalina? Sí, sí, sí. Y, realmente, pues, ella, pues, pasa mucha necesidad también, tal vez, pues, ella no lo, no lo demuestra en frente de camas, porque ella, realmente, entre veces uno no demuestra lo que, lo que le pasa, y, pues, ahí no sé, le voy a dar las palabras a Catalina, no sé qué quiera decir ella, o que, no sé qué, qué les quiera contar, en este momento, que sí ha llegado, ¿verdad? No, policía, que hayas tomado este, en este momento de venir aquí a Nelson, te agradezco mucho, porque, como digo a mí, la verdad, me da pena, porque yo ya he sufrido mucho, yo he trabajado, yo sé que cuesta ganar el dinero, pero, como ahora, de que, yo ya no puedo salir a trabajar, por el motivo de mi mamá también, que ella también se me enferma, ella es diabética, entonces, ahí estoy al pendiente de ella, si yo me voy a trabajar, no hay quien la mire a ella, no hay quien mire a mis hijos, entonces, ella ya no está para ver a mis hijos, yo tengo que luchar por ellos, ya que, tomamos una decisión con ella, de vender tortillas, pues, ella ya estaba echándole ganas, y como ustedes también han visto otros videos, nosotros también hemos hecho ventas, así es como nosotros salimos adelante, y aquí, discúlpame si, yo me he pasado, con su, con su mol immemorial, si hay alguien que quiera ayudarme o, no sé, la verdad que aquí necesitamos una bicicleta, que sea, para ir a traer leña, porque vienen, la verdad que, es mucho puesto, andar así a pie, Y a veces, ahí está Nelson también, que a veces le digo, mira Nelson, no, me vamos a traer leña, porque a veces no quiero para comprar la leña, solo para la comida nochera. Y como a mí es que mi mamá es enferma y tengo que estar ahí con las pastillas de ella, entonces a mí les pido a mis amigos disculpas, que sí, yo paso de, me paso de abusiva, con su confianza en usted, yo sé que como les digo, cuesta, cuesta, yo sé que cuesta ganar el dinero, pero aquí ya ni trabajo, se consigue, entonces, ¿verdad? Entonces, ahí sí que no les voy a disculpar, amigos, de nada, tengo más palabras que decir. Sí, amigos, yo sé que pues que hay varias personas que pues son muy buenas, ¿verdad? Y ustedes también han visto que Catalina me ha apoyado, incluso han comentado ahí, gracias Catalina por apoyar a Nelson y todo eso, ¿verdad? Y pues ahí también yo les pido de todo corazón, sí, pues que nos unamos todos y para pues se pueda comprarle una bicicleta a Catalina, ya que eso es lo que ella pide, para pues facilitar el trabajo de ir a traer leña en bicicleta para que ella no sea tan cansado, ¿verdad? Y pues primeramente Dios, yo le digo a Catalina que tenga fe en Dios, que Él es el que toca corazones y pues que primeramente Dios la van a apoyar a ella con su bicicleta, ¿verdad? Que es lo que ella pide, ¿verdad? Ahí ustedes pueden comunicar conmigo y los que quieran pues ayudar a Catalina, que es el que un granito de arena para pues, para hacer realidad su sueño de ella, comprar una bicicleta y así pueda ella ir a traer leña con su mamá y así pues se les facilita más que todo el trabajo, porque eso de traer leña de un lugar de mucha distancia, la verdad que sí es cansado de puesta. Yo les digo porque antes también cuando estaba más pequeño pues nosotros como mamá íbamos a traer leña, la verdad, y nos tocaba pues traerlo en el hombro, pero ahora gracias a Dios que pues tenemos moto, ¿verdad? Ya es más fácil y queremos que también en bicicleta, aunque también es fácil también en bicicleta, porque ya no lo carga uno en el hombro, sino que ya en la paja de la bicicleta. Así que primeramente Dios le digo a la Catalina que tenga fe y pues que le pida mucho a Dios que las bendiciones llegan desde arriba. ¿Verdad Catalina? Sí. Ajá, sí, amigos y esperando ahí que pues que les haya gustado este video. Catalina pues les dio a conocer un poco de su historia, ya que pues para darle a conocer toda la historia de Catalina, pues es bastante, ¿verdad? Y es como, es una historia resumida que ella les dio, que ella les dio a todos ustedes. Y primeramente Dios, van a ver personas de buen corazón que la van a apoyar, así que yo le voy a seguir ayudando a seguir acá a Barret, y nos vemos en un próximo video, bendiciones para todos. Hoy me vas a ayudar a tortillar también. A tortillar también, que ya se quiere aprovechar de mi confianza, ¿verdad? Ahorita amigos, y hasta la próxima, bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós.